¿Qué es la Fiscalización y Control? Algo de eso voy a hablar ahora con alguna presentación, pero no quería dejar de resaltarlo porque realmente necesitamos integración y organicidad en las políticas. Siempre decimos eso, yo siempre digo que el mayor enemigo del Estado es la fragmentación del Estado. Hay mucha capacidad humana, recursos, mucha investigación en todas las provincias y esta red federal que se ha armado con todas las instituciones, con muchas provincias, con el sector privado, Nucleado Mapo, Cacer, también en los colegios de ingenieros que se van sumando también, creemos que es muy necesario, creo que es la mejor manera de trabajar y donde los resultados se logran y donde emergentes que uno no había pensado también surgen y potencian todo ese trabajo. Así que bueno, como bien dijo Silvina, esta es una de las primeras jornadas que pensamos hacer, nos interesa especialmente toda la experiencia y la territorialidad que tiene INTA y la llegada que tiene a todas las economías regionales y los productores de todas las escalas. Entonces nos parece que INTA pueda tomar este tema, digamos, en profundidad, como es la producción orgánica, nos parece sumamente relevante y estratégico. O sea, INTA viene trabajando, obviamente hace muchos años en todos los sistemas productivos, también en el enfoque agroecológico, es el enfoque también que la producción orgánica tiene, pero creemos que hace falta un poco más de avance en lo que es este sistema propio de certificación tan, digamos, tan prestigioso que tiene Argentina y que es una oportunidad enorme para los productores de nuestra patria, de nuestra región. Así que, bueno, la idea es que lo podamos potenciar a través del trabajo en extensión, en investigación, en desarrollo que hace el INTA y que queremos que vaya teniendo cada vez más. Mi presentación es rápida, estamos en marco institucional, en marco legal, porque si hablamos de aportes de la producción orgánica del INTA, la producción orgánica, bueno, primero tenemos que tener un pantallazo que sea rápido de lo que significa. Rápido de lo que significa la producción orgánica o la agricultura orgánica, como también le decimos, ¿no? Acá simplemente para que vean el marco legal, gran parte de esto ya lo dije, ¿no? Dentro de la Secretaría de Agricultura y Agricultura y Pesca hoy está una subsecretaría y ahí hay una dirección de alimentos, también es histórica, va cambiando de nombre, pero bueno, siempre en esta dirección hoy, Nacional de Alimentos y Desarrollo Regional, se promueven herramientas de diferenciación y agregado de valor y ahí está el sello orgánico argentino con su ley, la 25.127, consultó a sus resoluciones oficiales, el Senasa se encarga de la fiscalización y el control y nosotros de la Secretaría lo que es promoción. Como decía, eso, digamos, genera una serie de incentivos que están, digamos, hoy vigentes, rebajan el derecho a exportación, un porcentaje de reintegro a las exportaciones, aportes no reembolsables, distintos programas que priorizan a la producción orgánica como beneficiaria de estos incentivos. Esta promoción básicamente se realiza a través de una mesa nacional, la Comisión Asesora para la Producción Orgánica, ahí participan todos los actores del sector público y privado, ¿no? INTA, INTA, INASE, SENASA, CFI, digamos, todas las provincias y obviamente el sector privado nucleado por el Movimiento Argentino para la Producción Orgánica, MAPO y la Cámara de Certificadoras y hoy también los colegios de ingenieros agrónomos en CEPIA y FADIA. Ese plan estratégico que se armó en este contexto hace ya tres años está oficializado con una resolución, ese plan se está ejecutando básicamente por cuatro meses de trabajo, hay un proyecto de ley de promoción que estamos tratando de que lo termine de aprobar senadores, ya tiene media sanción hace un mes en diputados, eso nos va a dar también más pie para más incentivos, básicamente rebajan los aportes patronales y ganancias y un fondo hoy de 100 millones de pesos que lo vamos a intentar ajustar todos los años para distintas actividades. Ahí seguramente el INTA va a ser un actor clave para utilizar ese fondo, para lo que es investigación, extensión, pero también capacitación, formación, difusión. Y esas cuatro mesas donde obviamente participa el INTA y todas las instituciones, trabajamos juntos en lo que es el desarrollo de mejores mercados de exportación con inteligencia comercial, mejores estrategias de comunicación para llegar al mercado interno, sabemos que la producción orgánica básicamente se exporta, también necesitamos desarrollar nuestro mercado interno, en todo lo que es el empoderamiento de las políticas públicas de las provincias, sobre todo con desarrollo territorial, y todo lo que es el acortamiento de la brecha tecnológica que necesitamos hacer en lo orgánico, y esto es un buen punto para iniciarnos, que se trabaja en esta mesa y donde el INTA, el INTI, el INCIT, el CONINCET y las universidades tienen un rol protagónico. Bueno, ¿qué es un producto orgánico? Mucha gente lo que está acá, seguramente casi todos ya lo saben. Lo que tengo para decirles, más allá de lo que ustedes pueden leer, es que está bien definido, ¿no? Hay una ley que lo define y eso está bien acotado y en base a eso se hay que producir y hay que elaborar, ¿no? Hay tres términos que son totalmente equivalentes, orgánico, ecológico, biológico. Necesita un uso racional de los recursos para que sea realmente sostenible. Se sabe y se conoce que se prescinde de sustancias químicas de síntesis, los famosos agroquímicos en la producción primaria, o productos de síntesis en el agregado de valor, pero creo que lo más importante en los sistemas productivos primarios es el incremento de la biodiversidad y el cuidado del suelo. Y en esto vamos a hacer mucho énfasis hoy con los distintos disertantes que vamos a ver, ¿no? Porque a veces uno piensa que la producción orgánica solamente es reemplazar algunos insumos y no es eso, sino es tecnología de procesos. Y sobre todo es el cuidado del suelo como recurso vivo y de la biodiversidad como búsqueda del complemento y del equilibrio para lo que los emergentes y los servicios ambientales surjan para producir, ¿no? La polinización, mayor fertilidad y el control biológico. Y obviamente necesitamos un sistema de certificación que en definitiva es un sistema de gas, es un sistema de gas para que el consumidor pueda acceder a estos productos con satisfacción y digamos y sepa realmente lo que está premiando con su elección, ¿no? Hay cinco principios, el cuidado de la fertilidad del suelo, física, química y biológica, el manejo de la biodiversidad, el no uso de productos de síntesis química y transgénicos, el bienestar animal y también, como esto está auditado en todo su proceso, necesitamos registros y necesitamos documentos para que se pueda reconstruir en cualquier momento la historia de estos procesos. Y eso en definitiva es gasabilidad. O sea, en definitiva de qué se trata la producción orgánica o la agricultura orgánica es un sistema de producción sustentable, sostenible, podemos decir hoy, realmente sostenible, basado en dos ciencias más, la biología y la ecología. Que tiene como buenas prácticas, como prerequisitos, pero suma muchos más atributos en el sentido de la sostenibilidad. Está normado, está protocolizado, ese protocolo es oficial, es controlable, es certificable, está sujeto a un mercado, hoy un mercado global, confiable, prestigioso y en crecimiento y por eso también es una política pública dentro de la estructura del Estado, porque vemos que hay una oportunidad muy interesante para los productores y laboradores de nuestro país que la tienen que aprovechar. Pero a su vez es un desafío y necesitan ser acompañados y por eso están todas las instituciones del sector privado y público haciendo ese trabajo para que esto se potencie y se logre y crezca. Entonces, además de un movimiento social, un paradigma, un enfoque productivo, básicamente lo que hoy es la producción orgánica como política pública, una herramienta de diferenciación y agregado de valor para que un productor, un elaborador, salga, si se quiere, del anonimato, una especie de franquicia donde el consumidor sabe que ese productor está produciendo de manera orgánica. Es un consumidor que hoy podemos decir responsable, informado, sensibilizado, que va a elegir este tipo de productos porque sabe que va a estar cuidando el ambiente, cuidando su salud, cuidando el suelo y las generaciones futuras y el mundo en general. Bueno, esto yo también lo traje y me lo han pedido para poder diferenciar de lo que significa la agroecología. A veces se confunde la producción orgánica con la agroecología, no es lo mismo, son distintas dimensiones, la agroecología es un paradigma, es un enfoque, hoy ha adquirido la categoría de ciencia, es una ciencia holística, integradora, transdisciplinaria, que reúne y congrega distintos conocimientos de muchas ciencias, ¿para qué? Para que realmente los agroecosistemas, que son los sistemas que no son naturales, sino que producen alimento, sean lo más sostenibles posible, desde el punto de vista ambiental, social y económico. Entonces, en definitiva, la agroecología viene, con objeto de esa ciencia, el agroecosistema sostenible, sustentable, poder orientar, interpelar, regir a toda la agricultura. Me parece muy importante resaltar eso porque también el enfoque de la producción orgánica es la agroecología. Dentro de ese paraguas tenemos otras ciencias que se integran y logran esa transdisciplina, la ecología, la biología, la economía, la sociología. No tenemos que, esto no tiene que resultar en estos agroecosistemas en externalidades negativas, en efectos colaterales negativos, que sabemos que la agricultura muchas veces los trae. Entonces, bajo ese enfoque podemos decir que están las producciones hoy denominadas agroecológicas. Y una de las posibles agriculturas, sistemas productivos dentro de ese paraguas es la producción orgánica, que también se denomina biológica e ecológica porque hacen referencia a esas dos ciencias que están también hoy dentro del paraguas de la agroecología. Podemos hablar de otros sistemas productivos como los biodinámicos, los regenerativos, algunos sistemas campesinos que se han sostenido en el tiempo y algunos sistemas vanguardistas que también echan mano y tienen como foco la sostenibilidad. Pero dentro de todo ese paraguas y todo ese mundo de agriculturas agroecológicas podemos decir, la agricultura orgánica se destaca porque está bien normada, bien controlada y bien sujeta a un mercado que lo conoce, lo respeta y lo prende. Y esa es la posibilidad y la oportunidad que tenemos como país para aprovechar esta ventana que la producción orgánica nos muestra y nos dirige. Entonces no son sinónimos agroecología de agroecológico como tampoco son sinónimos orgánicos de ecología o biológica. ¿Se entiende? Me parece muy importante hacer la distinción. Entonces creemos, y eso en parte es parte de nuestra política, de nuestra estrategia, que todos aquellos sistemas hoy que se puedan autodenominar o autopercibir agroecológicos porque de alguna manera están dentro de este paraguas, dentro de estos principios que la agroecología va orientando y va definiendo, tal vez la herramienta para la diferenciación de los mercados, sobre todo en los mercados de mayor escala, más globales, ni hablar si estamos hablando de exportación, es la producción orgánica. Entonces estamos en ese camino para que todas esas producciones que hoy quieren ir en pos de la sostenibilidad, bueno, encuentren una herramienta de diferenciación posible en la producción orgánica para que realmente puedan valorizar sus producciones. Sean grandes productores o sobre todo sean pymes o empresas más chicas, más familiares, que necesitan valorizar sus producciones para poder lograr un aumento en la competitividad. Eso es un poco lo que pretendemos como todo sector para toda la estrategia que estamos montando en nuestro plan estratégico. ¿Qué pretendemos en particular con este evento? Bueno, dar cumplimiento a nuestro plan estratégico. Como bien dijo Silvina Garrido, esto está dentro de nuestro plan. Queremos que INTA tome este tema como una jornada, tal vez a partir de ahora, todos los años, a cada dos años. Creo que INTA tiene muchísimo para dar, para mostrar, para potenciar. Entonces, todos los aportes del INTA hoy, que por ahí no están del todo conocidos y que hace falta integrar, nos parece que era muy importante comenzar con jornadas de este tipo. Entonces, creo que esto tiene que servir para reflexionar, para proyectar, para integrar. Nos parece muy importante que conozcamos a todos los actores protagólicos de estas investigaciones, de estos desarrollos, de todas estas difusiones. Entonces, bueno, creemos que es un puntapié inicial, más allá que ya lo hemos iniciado, para seguir vinculándonos y fortaleciéndonos institucionalmente. Bueno, comencemos entonces. Muchísimas gracias. Gracias.